Francisco recibió en el Vaticano a los participantes de un seminario internacional de capellanes católicos de aeropuerto. Les pidió que con su trabajo construyan un lugar de unidad en la diversidad para todas las personas. El Papa recordó que en los aeropuertos hay también muchos refugiados. Recordó a quienes se encuentran allí detenidos por breves o largos periodos y a veces no tienen una asistencia humana y espiritual adecuada. Gracias por ver el video.